Hola buenas, estamos aquí en el circuito de Charlotte en E-Racing La clase de las camionetas, clase C, para así conocerlo y bueno Voy aquí a una carrera online, ya que tengo que correr, a ver que dejamos pasar a este No quiero tener golpecitos antes de empezar Tenemos 5 minutos de warm up, de calentamiento A mi ya se me ha pasado algo, porque entre lo que conecta y no, pues, eso que tarda No sé cómo voy a salir, se me olvidó mirarlo, hice la clasificación No se me ha grabado el audio, no sé si ahora se me estará grabando Si veis el vídeo, supongo que es que se ha grabado, porque si no, no lo subiría Y vamos a correr, por lo que veo mínimo, 19 camionetas Aquí en Charlotte, estas camionetas son... Tienen mucho sobreviraje, que se van de atrás Y espero que salga una buena carrera y que podáis verla Ya que este es un buen simulador, me gusta bastante Los circuitos están escaneados por láser Corro con un volante G27 Marchas automáticas, digo manuales, perdón Y nada, espero que se dé bien la carrera y que pueda ser un... Un reinicio, por llamarlo de alguna manera, de mi cuenta de YouTube Ya que he ido subiendo algún vídeo de vez en cuando y poco más Pero bueno, quiero dar las gracias a Cruz Dorada Que me ha estado... se está hablando con él y tal Y más o menos es el que me ha animado otra vez a que... A que vuelva a subir vídeos Y como él dice... Uy, que largo me he ido aquí No es lo que dice él, lo digo yo porque me he ido... Muy arriba Que se suba vídeos pues... Cuando me apetezca subir, cuando no, pues no se suben Y esto es así ¿Para qué subir si no te divierte? Yo quiero pues nada, grabar, que veáis estas carreras Que no son aburridas, son emocionantes Depende Pero aquí en Irracin hay dos... Dos formas de clasificación de piloto, por así decirlo Tenemos la clasificación por posición Cuanto mejor quedes, pues mejor nivel tienes Y a la hora de crear grupos para correr, pues... La computadora de ellos, de Irracin Te... Te mete con gente más o menos de tu nivel Y tú para subir de licencia y poder abrir más... Carreras, más clases Pues tienes que ser limpio Digamos que hay otra clasificación como de limpieza Ya no... De chocar a otro, ¿no? Que eso está muy... Muy penalizado aquí también Pero que tengas un contacto con una pared Que trompees Pues todo eso te... Te cuenta a la hora de abrir... De abrir licencias Y ahora mismo tengo... En óvalos tengo todas las licencias Menos la PRO Que ahí están los buenos Los que compiten por dinero y... Y en carretera, en ROAS Que digamos ya son los circuitos normales de toda la vida De muchas curvas y eso Pues estoy en la B Solo me falta llegar a la A Y bueno, voy a ver ya aquí... Aprovechar a ver cómo salgo Voy a salir el 14 35 vueltas Pero veo que va a ser una carrera Larga y difícil Espero equivocarme Que no sea larga ni difícil Aquí dan la... Buena suerte a la gente Lo ponen ya también buena suerte Y... Salgo muy en el medio Tampoco sé... Aquí por ejemplo abajo a la derecha Se puede ver pues el desbaste que ha tenido los neumáticos y todo Y en las cuatro vueltas que ha quedado nos han desgastado mucho Veremos a ver... Aquí los que quiero cambiar La gasolina que quiero echar Y esperemos que vaya bien No quiero detener mucho jaleo Por eso de... Del nivel y todo eso Por no cagarla Pero bueno, va a ser... Salía lanzada Delante de un City Car Que no... No se ve porque salgo... El 12 Salgo muy atrás Y en cuanto pueda Me meteré al interior Pero... La primera vuelta con calma Aquí hay muchos que van Pensando que se puede ganar la carrera En la primera curva Y no es así Son 35 vueltas Así que... A ver si nos viene el listo de turno Y no nos la prepara Hay muchas aplicaciones Y cosas así Para ver pues... El tiempo que van haciendo los rivales El consumo de combustible Para cuando tengas que echar También te lo saca Y esas ya aquí Más o menos dentro del juego Y luego hay unas aplicaciones Para tablets También que eso ya puedes meter el... Lo que es el marcador digital Y todo eso pues Te lo puedes poner más cerca aquí Y verlo directamente Ahí la velocidad Las revoluciones y todo Y bueno Estemos preparados Me dice el spotter Que es el que me va indicando Si está libre la pista o no Y ya se ha metido Pero aquí la gente ya está Lanzando la salida Y a ver... A ver qué tal se da Esperamos que no nos la prepare nadie O no prepararla yo Muchas veces soy yo el que la prepara Ahí hay humo Pensaba que iba a haber accidente Pero no... Sí, sí, sí Acidente, accidente Esquivemos, esquivemos ¿Cómo lo he pasado ahí? Bandera amarilla Pensaba ya que me daba la camioneta Y me estampaba contra el muro Ufff Pues ahora bandera amarilla Que en estas categorías Pues es... Sales y Ticán Nos reagrupamos Cuando estemos todos juntos Pues abrirán los boxes Y el que quiera que entre Yo... No creo que entre nadie Salvo los que hayan salido Dañados en el accidente Porque en dos vueltas No creo que haya mucho desgaste de neumático Y menos de combustible De combustible además Vamos sobraos Para acabar la carrera Son solo 35 Y bueno En febrero A ver que no nos dé este Que viene por ahí Me he llevado bien ahí Pitlane Open Ya puede entrar quien quiera Como he dicho Ahora es una tontería Pero bueno Cada cual es libre Como iba a decir En febrero empezaremos La temporada NASCAR Con los coches buenos Los potentes Los Gen 6 Chevy Ford y Toyota 850 caballos Y quiero hacerlo bien este año Espero que Que vaya Vamos Ya este año Corrino todas Bueno no tengo todos los circuitos comprados Aquí hay que irlos comprando Pero bueno Los que tenga Y los que me falten No sé si los compraré Pero espero poder Poder correr todas Y a ver que tal se da Estaría bien llegar algún año A la categoría pro Pero Pero es casi imposible Porque Hay mucho marciano Por ahí corriendo Y bueno Aquí estamos Yo muchas veces hago Esto de calentar No sé si sirve para algo Hay veces que me escriben Comentarios Los pilotos que están corriendo De si voy borracho Pero ahí lo dejo Tampoco tengo ahora mismo Los gráficos al máximo Fallan focos por aquí O sea Faltan Perdón Faltan focos Porque si lo pongo al máximo Seguramente No pudiese estar grabando Esto así Por lo menos hay público Todavía Ya nos dan Que falta una vuelta Para que se meta El El safety car Ya nos ponemos En filas de dos Y bueno Gracias a ese que ha entrado en boxes Salgo por dentro Salgo noveno Y esperemos que Que vaya mejor que antes Aunque antes no ha ido muy mal Pero he estado cerquita de De que me diese la camioneta Ahora hay una promoción Ahora que veo Lo de Truthmaster Que si corremos Diez carreras oficiales Con su Con su sponsor Entramos en En el sorteo De dos de sus volantes Y tal Yo la llevo también puesta Solo que Solo hay esta vista Y no No la estáis viendo Pero bueno Si cae Pues cae Si no Pues nada A seguir con el G27 Pues ya de a poco Para que se vaya a deshecticar Otra vez a boxes Y esperemos Que haya una salida limpia Uff Deseadme suerte Si Voy a perder la posición Con el del exterior Bueno Tengo el interior Si no pasa aquí Nada El de atrás se ha ido Creo que ha frenado un poco Para no darme a mi Que se pensaba que iba a trompear Que poco me ha faltado Y se ha ido Pero No ha sido para más Este circuito Se me suele dar bien En la categoría NASCAR En la clase A Con los G6 Y aquí es la primera vez Que corro Quitando las dos vueltas Que he hecho en clasificación Es la primera vez Que corro aquí Con camionetas Y a ver Si podemos hacernos Un huequecillo Aquí En este grupo Y no destrozar mucho Las ruedas Que habrá que aguantarlas Por si no hay No hay algún Un accidente Que haga salir Otra vez Al coche de seguridad Al siguiente que salga Si voy a entrar Y cambiaré Seguramente Las cuatro ruedas O la gente Que a lo mejor Solo cambia Las dos exteriores Que son las que más Se desgastan Pero No quiero correr el riesgo Voy cogiendo el de adelante Pero los de atrás Me vienen cogiendo también Ahí abajo a la derecha Me gusta llevar ese indicador Que es la distancia Que separa todos Muchas veces Cuando vas a doblar O vas a ser doblado Pues ves la distancia Que hay Y así puedes evitar Pues te va a doblar El líder Evitar Sabes Te apartas Y dejarle pasar Por ser un poco más limpio Y aquí a ver Que veo ese de adelante Que va un poco Al que va tres coches Más adelante Va un pelín de lado No sé si lo que faltará Para perder la camioneta Y ya tenga un accidente Este se ha abierto A ver si puedo Pasarle Uh Eh Hasta luego Ostras 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 ¿Qué ha pasado ahí? Mierda Me voy largo Por ponerme a mirar Al número 13 Casi no veo Al que se ha comido La pared Y me lo podía haber llevado Yo Ahí también Aquí dejamos correr Un poco la camioneta Hay un bachecito ahí Antes de acabar De salir de la curva Que Que se estabiliza Muchas veces Ahí veo humo Eso es que alguno Entra en box Es un poco Avergado Y bueno Con el de atrás Ya tengo un segundo diferencia El delante 0-4 Está bien Alguien se ha ido De la partida Por lo que veo También ahí arriba Otra vez Me cola un poco Se me va A 0-5 No quiero desgastar Mucho Las ruedas Pero tampoco sé Qué ritmo Debería llevar Porque de gasolina Como he dicho antes Vamos sobrados Y aquí pues Cuanto menos Gire el volante Menos voy a desgastarlas También se puede probar Hacer una trazada Por más arriba Solo que recorres más Y desgastas A lo mejor Un pelín menos Pero bueno Entonces está Estabilizando mucho Y se me está yendo El delante Cosa que no quería A ver si Se juntan un poquillo Que tengan algo más De pelea Y les pueda coger O coger yo mejor ritmo Y aún así Poderle coger Ahora le he quitado Una décima Bueno el de atrás Yo creo que por lo menos Tomás Que es el que viene Justamente ahora detrás Ahora mismo Al ritmo que llevo No debería cogerme Porque le voy Metiendo un pelín De distancia cada vez Pero siempre puedo Adelantarle otro Que venga más rápido De atrás Y Y que me coja 29-9 Estoy ya rodando Más rápido Que en clasificación Que hice 30 No Si 32 7-9 O algo así También voy a decir Que tenía El volante Configurado Con 300 grados Del otro día Otro juego Que estuve jugando Y Y la he hecho Con 300 grados Cuando ahora Le llevo con 900 Se me ha ido A un segundo Ya No quiero que esto Quede así Porque ya es un Un pelín Aburridín Estar aquí detrás Ahora tengo A 0-9 A ver si le Le voy cogiendo O si comete Algún fallo Pues está esto Ya muy Muy estirado El de atrás Está a 1-6 A 1-8 El siguiente Todo lo que sea Sacar ventaja Viene bien Que aquí al mínimo fallo Tienes un contacto Con el muro Y a boxe O pierdes velocidad O se te queda La dirección tocada Que me ha ido un pelín Que voy a perder tiempo Voy a hacer 33 Yo creo 31 Clavao Ni milésimas Ni nada 31 No sé ahora mismo O si se está grabando bien El audio ese Aquí hay un Un hombre de la radio Que es llamado Spotter Que te va Te va informando En la carrera Cada vuelta que pases Te dice el tiempo Cuando adelantas Te dice ya Si tienes uno A la derecha Uno a la izquierda O cuando te están adelantando Si tienes dos Si vas en el medio Te dice que eres el del medio Cuando has adelantado O te han adelantado Ya te dice Si está el terreno limpio Ya te puedes mover Para otro lado Toque la pared He estado yo notando Malas ruedas Que ya no iban No iba por su sitio El coche Tengo uno y medio Al delante Y los de atrás A uno con dos Perdió Bastante en esa vuelta Y más que sigo perdiendo Quedan 15 vueltas Y las voy a pasar Un poquito mal Para mantener Esta posición Esto no va igual Ahí delante Hay un doblado Me fastidia Que los que vienen detrás Vienen tres Y vienen juntitos Así que La vez que me pase uno Yo creo que me van a pasar Los tres Vienen tres En ocho décimas Metidos Y me están recortando Yo cada vez voy Más lento No sea consecuencia El golpe De las ruedas Estoy intentando Hacer otra trazada Pero Me va a ser muy difícil Mantener Mira que cerquita Paso ahí del muro Estoy haciendo 33 ya Cada vuelta Unas dos décimas Tres décimas Por vuelta Peor que Que lo que estaba haciendo Al principio de carrera Yo la cagué aquí Joder Estos son fallos De concentración De todas formas De todas formas No sé por qué Esta categoría es inferior Se me da peor Que Que la clase A Las de los Gen 6 Y es Esta misma temporada Lo estoy viendo Llevo más puntos Hechos en la otra Que en las camionetas O también Cuestión de suerte A veces Los resultados O de mala suerte Como veis Me podía haber quedado Fuera En la primera vuelta Creo que ha sido En la segunda Ya no recuerdo A cuenta del Del toque Que se ha dado Al otro piloto Y a ver este Que es el doblado Si no nos Nos molesta Porque Mira Me estoy yendo hacia afuera Y es que encima Me vienen Los otros Me voy a dejar pasar Porque ahí viene Uff Como me ha culeado ahí Ah El doblado Me fastidió Ahora hemos adelantado Y nada Ya aquí Yo creo que no voy a aguantar Espero que sí Y poder daros Una bonita lucha Por las últimas vueltas Pero Teniendo tocado Como tengo la camioneta No creo que sea Que sea posible Además me va a adelantar Una camioneta verde Que viene por detrás Estoy viendo por el retrovisor Como veis Ahí en la entrada Me pego un poco Pero ahora ellos Van a salir mejor A ver si puedo aprovechar Un poco De rebufo Que no se nota mucho En este circuito Si debo llevar Toca el motor Porque Antes me parece Que el Que las revoluciones Llegaban al rojo Y ahora no No llegan Lo que quiere decir Que me corre menos Y eso que llevo Menos gasolina Al principio Así que en el golpe Pese si tiene que haber quedado Tocado Una lástima Porque os quería haber ofrecido Una buena carrera Que yo creo que si Podría haber llegado a estar Pues donde estaba Pues donde estaba Antes que era la séptima posición Podía haber estado Luchando por el sexto Pero ahora bueno Ya veis Que cada vez voy Muy un poco peor Y la camioneta verde Me podía molestar un poco En frenarle Pero es que no tengo Nada que hacer La voy a dejar así Un poco dentro Y luego si puedo Mantener algo Lo mantengo Pero lo veo difícil Ahora diréis Ah si has dicho Que corrias menos Y ahí la saco Un poco de ventaja Salido por fuera Lo cual me iba a dar Más velocidad Y aquí es posible Que también Que pegaditos Va a haber lucha aquí O no va a haber lucha Quedan cinco vueltas Me parece Así que A ver que se puede hacer Aquí yo creo Ya se me va a ir Bueno Puede estar entretenido Aunque sea Solo por Luchar por la novena posición Aquí Que me vea Por el retrovisor Y se sienta Intimidado Pegadito a él ¿Ves? Pues ahora también Aquí como veis Trazamos diferente Yo intento sacrificar Un poco la entrada Para salir aquí Más rápido Pero no No está resultando Aquí ya voy a tope Y esto casi no No gira Y se me va Y voy con el pedal a fondo Y ahora me va a coger Hasta el doblado Que viene ahí atrás El doblado Me está cogiendo Y se va a desdoblar No es el mismo que antes Este habrá salido con Con ruedas frescas Y así viene de rápido Y yo ahora que voy Muy lento también No quiero líos Ahí hay otra camioneta Se está quedando rezagada Pero voy muy lento No me va a dar tiempo A cogerla Aquí hay un botón Que puedo hablar por radio No lo sé Creo que no lo tengo activado No traes muy mal Y nada Si no surge nada raro Acabaré décimo Bueno Salió el doce Dos posiciones ganadas Y ya Bandera blanca Última vuelta Y si aquí vamos a quedar A menor que alguno Que vaya para ahí Se pique De esos de ahí adelante Y haya algún golpecito Que me beneficie Treinta y cinco vueltas Décima posición Salió el doce Primera carrera Quejón Y recién Desde hace Cinco días Así que Bueno Estaba fresco Y aquí está Espero que os haya gustado El audio El vídeo Perdón Y Y nada Intentaré ir subiendo Algún que otro vídeo más Ya digo Gracias a Cruz Dorada Que me ha animado A seguir con ello A retomar el canal Me ha ayudado también Con algún programilla Para poder grabar Y nada Espero que os guste Y vamos a seguir Al ganador A ver si se pone A hacer círculos Y que por lo menos Le veáis Hacer algún que otro donut A ver si se ha ido allí O no se ha ido No Pues no No ha tenido ganas De venir aquí A hacer donuts Así que Si no los hace él Sabéis Quien los va a hacer El Menda Desde aquí Me despido Hasta luego